No voy a dar mi nombre y desear a que siquiera me pudieran ver, pero que sé que lo van a hacer y a las personas que lo están viendo, solo les pido de por favor que no se preocupen si han habido accidentes, hemos tenido contratiempos muy serios, pero tenemos la fe en Dios que a pesar de todo, toda esta situación se va a revolver. Se va a resolver, ¿por qué razón? Porque si habían tantas cámaras y tantos medios cubriendo la caravana de la esperanza de amor, Dios es amor, Dios es 2020, se pueden dar cuenta que nosotros no portábamos más que una oración, que una plegaria a Dios. Y pedimos perdón a México por ellos entender nuestras necesidades como que si fuéramos militares de guerra, porque ustedes ven una cosa, nosotros acá nos estamos enfrentando como que fuera de país a país, no como seres humanos que tenemos derechos de ser respetados, no tratados de perros y mucho menos de cerdos, y aún así no hemos faltado el respeto a ellos de ninguna manera. Hay juventud inmadura, lo entiendo, lo comprendo, no todos pensamos iguales, pero si ustedes medios de comunicación pueden ver, se pueden dar cuenta, y si alguien tiene una prueba que alguno de nosotros portaba, un tolete, una piedra, algo que pudiera servir para agredir a un compañero que lo demuestre y que lo pruebe en estos momentos. Luego de eso nosotros estuvimos en el puente porque quisimos hacer las cosas bien, quisimos entrar por la vía legal, quisimos que se nos abriera el portón de México, pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos la información, el gobierno mexicano ofrece empleos para los hondureños, para los salvadoreños, para los nicaragüenses, pero eso es todo falso, es una vil mentira, ¿saben por qué? Porque nuestros compañeros que están adentro han sido solamente engañados, porque los han metido de 20 en 20 y solamente son encerrados como animales en carros de alta seguridad y de ahí solo son metidos a sus buses y deportados sin nuestro consentimiento a nuestro país. Cuando tenemos derecho de buscar una mejor oportunidad de empleo, yo le digo hoy al mexicano, al pueblo mexicano en general, hay tantos mexicanos en nuestro país que yo les digo son muchos y que si aquí hubiera uno y que dijera para nosotros ha sido una honra, ha sido un orgullo poder tener un mexicano en nuestro país, y yo deciera que hubiera un mexicano aquí que dijera, un hondureño me recibió mal, un hondureño me agredió, jamás de la vida siempre han gozado de nuestro respeto, si por lo que nosotros caemos mal al mundo entero es por la pobreza, por la precaria, ¿saben quién es el único responsable aquí? Y hoy se los voy a contar mi historia, se llama Juan Orlando Hernández Alvarado, y quieren que les diga algo, si fueran de verdaderamente países y hermanos como se dicen llamar, estuvieran con nosotros apoyándonos en esta causa, pero ¿cuál es el apoyo que recibimos? No tenemos únicamente insultos, los señores, como les digo militares, tanto aquí no hay policía, solo está el ejército, la Guardia Nacional, pero están con palos, que lo muestren por favor a la cámara, como de la manera que están armados, y nosotros aquí humildemente permanecemos en su país, pero no deben de decir que no buscamos una vía, ¿Quieren saber si esto les consuela y les da alegría o quizás le conmueva el corazón al presidente mexicano? ¿Saben cuál ha sido nuestro alimento tanto de mujeres como hombres y niños? Solamente lo que el pueblo guatemalteco nos ha brindado. ¿Saben por qué? Porque esos sí son dignos de llamar a los hermanos. Eso sí les queda grande la palabra de decir los hermanos hondureños. Pero el pueblo mexicano solo los ha demostrado repudio, maldad y otra cosa. Desgraciadamente México tampoco tiene presidente porque también es dominado por un presidente de Estados Unidos. Porque desde allá vienen las órdenes para que nosotros seamos recibidos así. Y no venimos a pedir. Creo que México, si Guatemala dice que hemos pedido, lo aceptamos. Pero si México dice que hemos pedido una moneda, es una mentira. No hemos venido a afectar porque si nos dan un paso no afectamos su economía. No agredimos a nada. O sea, entonces yo no puedo entender cuál es la situación. Otra de las cosas, les voy a decir algo. Honduras se supone que es un país seguro. Sí, es seguro, pero un camino a la muerte. Pero no hay vida, no hay seguridad, no tenemos medicina, no tenemos absolutamente nada. Solamente hay corrupción, impunidad, robo, pandillas, que es lo que no tenemos en nuestro país. Pero le voy a contar algo. Yo me gasté lo único que tenía. Día 20 de noviembre yo dejé de elaborar. Metiendo documentos en todas partes. No sé si ustedes aquí tienen que pagar por ir a sacar un antecedente penal, por ir a sacar una foto. Van a pedir todos los documentos, antecedentes policiales. Si nosotros que buscamos trabajo necesitamos generar ingresos, pero nos quita el gobierno lo poquito que conseguimos. Porque son cientos de miles sacando esos papeles. Se vencen, tienen un año y seis meses de durabilidad y se vencen. Y no tenemos todavía un empleo. Entonces, ¿cómo es posible que Honduras es un país seguro? Tenemos la canasta básica, no tenemos acceso a ella. ¿Por qué no tenemos acceso a ella? Solo tenemos acceso a un huevo apenas, a una libra de frijoles, el aceite por no comer sancochado. Y muchas veces nos conformamos con comer un tiempo y si somos bendecidos, dos al día. Pero si usted va y le pregunta a Juan Orlando Hernández, tenemos una vida mejor. Y Juan Orlando Hernández si me está viendo, tengo un primer grado. No soy ni siquiera una persona estudiada, pero tengo la capacidad de poder ver todos los que nosotros vemos. Y yo le digo una cosa, solamente se ha preocupado por combatir el narcotráfico, pero ¿a dónde nos ha dejado a nosotros en el abandono? Es lo único que se ha interesado. Nosotros él no sabe si comemos, si vestimos, si tenemos medicina y pagamos un seguro social de casi 500 lempiras al mes. Y no tenemos ni una cetaminofén, solamente una receta y si tiene, cómprela y si no, tampoco lo haga. Muchas gracias. Yo solo le hago un llamado de último y tengo mucho más que decir, pero sé que los medios tienen un costo, no son gratis. Pero solo quiero decirle al presidente de México y a Juan Orlando Hernández que si no tienen un poquito de conciencia, de piedad, de misericordia, de los niños afectados, de los niños gaseados, de los niños apedreados, el que de eso no tiene misericordia, no tiene misericordia para nadie. Y solamente les digo una cosa, solo pidamos a Dios porque entre más débiles, yo sé que Dios va a fortalecer nuestros espíritus y nuestro estómago, no va a perecer de hambre porque dice la palabra y no he visto justo desamparado ni su descendencia que me diga pan. Gracias.